Es un hecho objetivo, incuestionable, que Castilla y León ha crecido a dos velocidades, ha crecido a velocidades diferentes. Por un lado estamos las provincias del oeste y por el otro probablemente el eje Valladolid-Palencia-Burgos. Y por tanto unos desequilibrios territoriales que yo creo que todos los que estamos aquí estamos obligados, desde ese compromiso público que un día adquirimos, a tratar de corregir. Yo creo que es incuestionable que no podemos seguir igual. Si seguimos igual las perspectivas no parecen las mejores y por tanto creo que si hacemos lo mismo los resultados serán los mismos. Creo que no vamos a crecer si no crecemos todos juntos.